y a todos los presentes. Señor Secretario de Gobernación, licenciado Adán Augusto López Hernández, licenciada Mara Ledesma Espinosa, gobernadora constitucional de nuestro Estado, magistrada Adriana Cárdenas, en representación del Poder Judicial, diputado Renan Sánchez Tajonar, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, compañeros y compañeras diputados y diputadas, distinguidos asistentes que hoy nos acompañan. Después de escuchar con atención las palabras que el día de hoy nos ha dirigido el señor Secretario de Gobernación, en nombre de mi partido Más, Más Apoyo Social, me permito expresarle lo siguiente. No existe duda de que uno de los problemas de los que más se duele la sociedad mexicana y en especial la quintanaroense, desde hace ya varios años, es la falta de seguridad pública y por tanto merece una inmediata atención. En las últimas épocas se nos ha dicho que la única manera de enfrentar y poder combatir con algún éxito es el problema de la inseguridad. Es mediante el apoyo de las Fuerzas Armadas de nuestro país. La seguridad pública que es que esta necesidad proviene fundamentalmente de que la policía municipal, estatal y federal ha sido cooptada, infiltrada y rebasada por las distintas manifestaciones de la criminalidad. En nuestro partido creemos firmemente en la democracia y consecuentemente avalamos y respetamos a las autoridades legalmente constituidas, por lo que pensamos que éstas siempre están buscando el bien común. Asimismo, tenemos la convicción que nos debemos a la sociedad de la que provenimos y formamos parte. Y esa base social nos demanda y manifiesta las inquietudes que hoy en su mayoría tienen una respuesta. Es por eso que hoy, a nombre de mi partido, les digo que trabajemos en equipo por más seguridad y repito, más, más apoyo social con seguridad. Agradezco a todos su atención, es cuanto.